Bienvenidos a la sección que le da rating a este programa, donde encontramos siempre datos curiosos, datos interesantes, datos que le ayuden a mantener una conversación divertida o al menos para aportar datos a una charla, para cambiar su forma de pensar, para encontrar cosas muy muy divertidas e interesantes. Hola Lupis. Hola Carmen. Baila, baila, que no bailaste en la entrada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ese mañanazo no falla poco. Ay, perdón. Ay, baila. Universo, ¿escuchaste? No estás acusona, no estás acusona. No estás acusona. Oye, el día de hoy, ¿qué tal el tema? Está muy interesante. Yo creo que aquí muchos se van a identificar. Oye, y muchas. Y muchas también. Es que fíjese nomás que hay un, no sé si usted lo ha visto, pero es un programa muy bueno de televisión, que no les puedo decir la cadena en la que pasa, pero se llama Lie to Me. Este es un programa de televisión, creo que ya lo hemos platicado acá el día que el actor cumplió años, el actor principal de la serie, pero es un programa en donde, una serie en donde es un como consultor, un despacho de especialistas en detectar mentiras. Entonces, se dedican a observar todo lo que, todos los movimientos micromilimétricos que tiene el rostro humano cuando les están haciendo un cuestionamiento, les están preguntando algo. ¿Y qué detector de mentiras de ese que te ponen en el dedo o algo? Polígrafo se llama, ¿no? ¿Eh? ¿Es polígrafo? Se llama un polígrafo. Sí, pero fíjate que ese solo sirve para, si tú tienes un cambio en tus movimientos corporales, es decir, en el corazón, en la sudoración, en todo. Pero los psicópatas no tienen ese problema, entonces no se les nota si mienten. Pero usted, si tiene un marido o una marida que de repente acostumbra a decir mentiras, le vamos a dar unos tips para cachar, ¿no? No, pues, ¿qué te parece si empezamos? Ok, ¿qué te parece si empezamos por el primero? Me parece estupendo. No, bueno, pues ahí les va. Fíjense que el primero es los tics. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa que cuando voy a decir una mentirita como que me empieza a temblar el labio. No lo va a notar usted porque a usted no le diría yo mentiras, ¿verdad? Pero cuando te quieres aclarar así de un problema y empiezas, ah, sí, a veces casi ni se nota. Es imperceptible, o el ojo, o hay pequeñas cosas de la cara que te puede estar temblando, o que agarras una pluma y empiezas a moverla, o... O estás con el cabello, jugándote el cabello. Esos son tics. Las manos. Las manos. Tienes ciertos movimientos que te delatan si estás diciendo mentiras. Ahora, hay personas que naturalmente siempre en la vida tienen un tic, así que no se vaya usted con la finta. Tiene usted que conocer muy bien a la otra persona para ver si es un tic porque está diciendo mentiras, o si es un tic porque, pues, esa persona tiene tics. Así que, la primera. Es el tic. Vamos con el número dos. Y el número dos es balbucear, y no como balbucean unos bebitos. Hay una sola verdad, pero muchas maneras de mentir, señoras. Tenga mucho cuidado porque muchas personas acostumbran a mentir, no balbucean, y recuerdan todo lo que dijeron tal cual, sin cometer ninguna equivocación. Sí, de repente, como cuando no estás muy preparado para lo que vas a decir, puedes balbucear. Oye, hay otro que es muy particular, es cuando no te miran a los ojos. ¿Ves que cuando quieres sacarle la verdad a alguien, le dices, a ver, veme a los ojos, y si te está contando algo, y de repente ve a un lado, aunque te esté viendo directamente, pero se le van los ojos para un lado o algo. Hay unos métodos y unas técnicas para saber si está evocando algo. Es decir, si mira hacia, y eso lo aprendí en Light to Me, quiero decirles, si mira hacia la derecha, es algo que está inventando. Si mira hacia la izquierda, quiere decir que es algo que está recordando. Y esto es bien interesante, el ver hacia dónde está mirando. Ahora, es difícil, y eso lo pueden ver con muchas personas que trabajamos en la televisión, es difícil que de repente veamos directamente a la cámara, que eso es una manera de decir la verdad, verdad, verdad. Pero hay personas que no pueden ver directamente ni a los ojos ni a la cámara. Eso podría ser síntoma de que están diciendo una mentira. Y solo hay que recordar que ciertas culturas, claro, para aquellas personas, que no voy a decir su nombre, pero está casi enfrente de mí, a mi izquierda, y vestida de amarillo, para ciertas personas que gustan de la cultura asiática... Voy a volver discretamente. Sí, voy discretamente. Ok. Para ciertas personas que gustan de la cultura asiática, hay varios grupos en los que está, no es de buen gusto, o parte de su cultura, mirar directamente a los ojos. Entonces, solo fíjense que no esté gustando de alguien asiático, verdad, y en todas las demás culturas, serse ose de que le vean a los ojos, verdad, porque ya decía aquel actor, cuando yo hablo, a mí me gusta que me miren a la cara. Vámonos con el número cuatro y tenemos historias sin concordancia. Nosotros podemos escucharlos, todo lo que están diciendo en este momento, pero hay algo que siempre los va a delatar, que siempre van a contar historias diferentes. Hoy te dicen una cosa, mañana te lo cambian, pasado lo vuelven a cambiar, y así se van. Esa es otra manera donde pueden detectar que están mintiendo. Muy bien, la que sigue es muy interesante, porque por muchas cosas de trabajo me tengo que dedicar a ver si alguien te está diciendo mentiras, verdad, no les voy a decir en qué parte de mi trabajo me tengo que dedicar a eso, pero bueno. Y resulta que hay algo en lo que se tiene que usted que fijar. Bueno, cheque si le están evadiendo una pregunta. Hay como un grupo de personas que no solo evaden la pregunta, sino que tú les preguntas una cosa y te contestan otra que no tiene nada que ver. Ahí normalmente te están diciendo una mentira. O si de repente, no les pasa, eso pasa mucho, disculpen esto, no me gusta ser feminista, pero con el género masculino, ¿verdad? Les preguntas algo y se ofenden. Bueno, ¿dónde estuviste ayer? ¿Por qué me estás preguntando eso? Entonces, cuando evaden una pregunta, es que normalmente te están diciendo una mentira, ¿verdad? Otra manera donde identificamos que nos están mintiendo es cuando empiezan a excusarse. Y esto quiere decir que empiezan a acusarte a ti de todo lo que ellos han hecho. Eso suele suceder mucho. Esa es otra manera donde ustedes, señoras, señoritos, niños, adultos y todos los que nos estén viendo pueden detectar una manera más de mentir. Oye, otra es cuando tienen que, les preguntas algo y antes de contestarte empiezan a limpiarse la garganta, ¿no? Este, todos esos como síntomas de no es nada más que estén pensando. Cuando alguien está pensando en la respuesta, normalmente repite tu pregunta y te da a entender la respuesta porque quiere de alguna manera encontrar tiempo. Pero cuando empiezan a carraspear la garganta, es que el cuerpo los está delatando. Ahí está. Creo que esto es algo que hacen mucho los hombres. Ah, no. Ah, no. Perdón, mentí. Dije una pequeña mentira. Fue una mentirita. Vámonos con el número ocho. Y este va de la mano con el que decíamos al principio que es el tic. Y estamos hablando de manos en la cara. La ansiedad que nosotros mismos tenemos cuando estamos diciendo una mentira hace que nuestro sistema nervioso entre en acción provocando que nos empecemos a jugar el cabello, nos pasemos la mano en la cara, estemos con las manos así buscando qué decir porque la verdad luego no encontramos las palabras para terminar de decir la mentira que ya empezaste. Las orejas también empiezan a tocarse. Entonces, esa es otra manera que van a identificar. ¿Qué es el siguiente? Exactamente. Y por último, y también relacionada con el punto que les acaba de dar Lupis, son los gestos. Fíjese que cuando alguien le pregunta algo a un mentiroso, en ocasiones, antes de responder o durante la respuesta, está jugándose los puños de la... No les pasa, ¿no?, que le preguntas a tu pareja. Vamos a suponer que no es él, es ella, ¿no?, a tu chica. O sea, la chica se fue ayer de parranda, entonces tú le preguntas, este, oye, ¿dónde estabas cuando yo te llamé? Y empiezan. ¿Yo? A ver, otro lado. ¿Yo? ¿A qué horas me llamaste? A la hora que llame, hoy en día, no, a la hora que llamé y tienes tu teléfono, tienes una llamada perdida. Mira que ni hay llamada perdida. No ha sonado mi teléfono. Pero estás volteando para otro lado, te estás jugando el arete, o si es un caballero, se está arreglando los puños de la camisa y está buscando cómo no verte a los ojos, cómo tratar de evadir tu pregunta, cómo estar inventándote una respuesta que justifique lo que acaba de hacer. Entonces, bueno, nosotros esperamos que con estos pequeños puntos ya no se la lleven al baile, ¿verdad? Pero cada quien acepta o no acepta las mentiras que le digan Pero igual todos a veces los mezclamos en uno solo Todos los puntos que ya les dimos se pueden mezclar Y también van a identificar cada uno de ellos Oye, y también se vale que a veces aceptes a alguien que no sabe decir la verdad Efectivamente